¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre Y un nuevo corazón Solo de Jesús... Más, más este de ahora, de nosotros, ¿no? Esto parece sustentar una reciente conclusión parte de los fisiólogos de Harvard El cual afirma que la música libera de la línea y quizá otros hormonas Bueno, ya sabemos, ¿no? ¿Qué pasaría si usted escucha esto? ¿Qué siente usted? En una oportunidad me dijeron Profesor, toquese una música Siéntese, le digo, alumnos Agarré el piano Bueno, tiene mucha sensibilidad que no va a ganar Para prepararme para mí Entonces, empecé a tocar Yo dije a ti, voy a hacerlo llorar Agarré el piano Y empecé a tocar No me lo dije, que a ellos le gustaba Y lo hiciste llorar, hermano Todo estaba llorando ¿Qué pasa? Profesor, pero Es que es muy triste Y no es la unción, porque eso simplemente es Extraer nada más El conocimiento de los acordes de la armonía Y aplicarlo para tu sentimiento Sí Sin necesidad de unción, yo lo puedo hacer llorar a ustedes Con la música Yo preparo un tema Traigo los mejores acordes Le coloco los mejores cambios Los mejores quiebres Donde tu alma se revuelca aquí Y se quiebre Y tengo lloras Y eso pregúntale a usted A Marco Witt Eso pregúntale a usted A esos músicos Que saben esto que yo le estoy diciendo Por eso es que la música Es una ciencia Aleluya Ahora No entro más en detalles de eso Véndame y yo otro a usted Ahora En cuanto al ritmo Empezaron a estudiar también el ritmo ¿Qué cosa es el ritmo? Es el gran problema de la iglesia El ritmo Pasó el que vimos los cantos Hemos estudiado la historia de los géneros Pero en realidad el problema no son los géneros El problema de la iglesia son los ritmos Pero si yo pongo un ritmo no estaría ¿Qué es el tema? Yo puedo ser que tú viste así Te pongo una batería Te pongo un bajo Te pongo una guitarra Te pongo Yo los hago ahorita la gana Sin unción Los hago ahorita Si Esos grandes cantantes Dices cantantes cristianos En el mundo entero Se sabe ese secreto Porque es un secreto Para los músicos Uno se habla así nomás Yo le estoy diciendo a ustedes Porque en mi posición No lo estoy Aleluya Y además Como estoy en la iglesia Yo tengo que mentirle a ustedes Pero en el mundo si Es un arma de nosotros Y pocos músicos del mundo Conocen estas armas No todos tampoco lo conocen Ahora El ritmo es el gran problema Para los cristianos Pastor ¿Qué ritmo usamos en iglesia? ¿Qué ritmo usamos pastor? ¿Quién escuchó? Cuando él fue a la iglesia Cumbia Rosy bar Se me hacía acordar Y se presentó Concierto Y todavía feo Lo tocan Diciendo Feo Pero que toquen Niño así Tocaba ¿Qué ritmo es pastor? Ningún género musical Que hay en esta tierra Puede tocar para Dios Pero si hay un género musical Un ritmo Que puedes tocar Que es el dos cuartos Que es un ritmo Que ni es ni para ti Que ni es ni para nadie Es un ritmo Que no te llama a ti A extravagarse Que no te llama a saltar A gritar Que no te llama Lo que te llama Es a concentrarte en Dios El ritmo que tienes que aplicar En la iglesia Es un ritmo Uno Para los coros Que cantas a la mano El ritmo de las palmas Es el dos cuartos Y el ritmo de la oración Es un ritmo lento Son los dos Escúchame bien Son los dos únicos ritmos Que si tú analizas la Biblia Desde el Gévis Hasta el Apocalipsis Son los dos únicos Que se han aplicado A la historia de la música Sacra Usted me dirá ¿Cómo pastor? Cinco hermanos ¿Cómo era la música judía? Lo cuarto Coros La música más antigua La egipcia ¿Cómo era? Músicas Lentas No había ni batería Pero eran músicas De adoración Los que hoy usamos de oración Yo también usaba De oración Hace tiempo Pero Sin instrumentos musicales Como el que tenemos hoy A través de la Biblia Recorremos todo Y encontramos solamente Esos dos ritmos musicales Que se han empleado En toda la historia Aleluya Ahora hermanos Surgió en el año 92 Escúchame bien El año 92 Surgió Marco Witt Creando Sus primeras producciones Y esas producciones Son las que trajeron Al suelo A las iglesias ¿Por qué pastor? Porque él introdujo Lo que se llama Lo que se llama El júbilo El júbilo No es para la iglesia tampoco Solamente hay dos En la Biblia Usted sabe que el pueblo judío Estaba prohibido Que la mujer Mueva la cadera ¿Sabe usted eso? Estaba prohibido La mujer podía aplaudir Pues mucha gente dice No pero si danzaban ¿Usted sabe lo que es danzar ahora? Danzar es mover Solamente atrás Eso es danzar para la gente Mueven atrás Mueven la llave Mueven acá Y mueven aquí Ese es danzar El pueblo judío era así El pueblo judío estaba prohibido Que una mujer Mueva las caderas Y mover las caderas Significa mover las cinturas también Entonces ¿Cómo se movían? ¿Cómo se movían? Imagínate A ver imagínate Cantando así Moven las caderas Porque ya se ve A los hermanos Así Mi alma tiene deseo Así Así se mueve Hay que darle un concachito Es que traen del mundo Muchas cosas Muchos virus Que tienen que salir Cuando surgió Cuando surgió el año 92 El señor me dijo Eso fue lo que dijo el rock Cuando yo le hablé El señor me dijo Mi música se ha pervertido Se ha pervertido Y hoy ya no hay Ni espíritu santo Lo han echado De la iglesia Dijo el señor Pasan los años De vida Resurse Eso es cierto ¿Con quién surgió eso? Marco Huiz Un hombre infiltrado De la iglesia católica Un hombre preparado Para infiltrarse Preparado ya Por toda la Curia romana Y los jesuitas Preparado para infiltrarse Y generar Una destrucción En la iglesia Evangélica Y lo logró Porque muchos Estamos separados Por la música Muy nervios Y si yo le digo Lo que digo Es porque yo sé Lo que le digo De repente No sabe la historia De las infiltraciones Yo creo que usted sabe Bueno Métase un poco más a esto Busque muchas cosas Información Y usted va a entender Muchas cosas más Ahora ¿En cuánto En cuánto lo ritmo? ¿Qué ritmo podemos usar? Dos cuerpos La música En la Biblia Solamente tenemos dos La adoración Y los coros La adoración Pero si las canciones De Marco Huiz Son de adoración Está bien Pero son de adoración ¿Y acaso Satanás Viene con puras mentiras? Satanás mezcla La verdad con las Mentiras pues Satanás viene un tonto Él mezcla las dos cosas Él te va a dar Primero lo bueno Y después ¡Pum! Da el puñal Hay poder Hay poder en la sangre De Cristo ¡Ven! 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 Vamos avanzando hermano Por eso A través de los años Que tengo estudiando Yo esto Yo como músico Tengo Más de 30 años Yo les puedo decir A través de la Biblia Solamente Dios Fede lo que explica La Biblia La adoración Y los coros No hay otro más No hay salsa No hay reyector Asqueroso No hay nada De esas sociedades Que traen muchos Emanjálicos A la iglesia Porque no son convertidos Porque de repente No tienen enseñanza ¿Alguna más? Disculpe que ahora Así un poquito Porque a veces Me da coger Yo les paso la voz Me da coger A veces el malo Yo les paso la voz Yo quiero ir a la iglesia A veces no Ni les va Y empiezan Con Dios mío ¿Qué voy a hacer acá? Saba con la cabeza De ahí No puedo cantar Por esa tridencia Que hay ahí A lo mejor Grita ¡Ah! ¡Uh! 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 ¿Sentiste la presencia de Dios? Sí sentí la presencia Mira como sudo Sentí la presencia de Dios Digo a los míos Le digo A los míos Tú eres tú Y el pueblo creyente Por falta de conocimiento Májel La respuesta humana Más natural A la música Es el movimiento físico Estamos hablando del ritmo Cómo el ritmo Genera a la gente Miren Le voy a leer Solamente una Una experiencia